Esta mañana en el Hospital Clínico de Magallanes, el Subdirector de Gestión Asistencial informó que gracias al apoyo de redes de salud privadas, se han puesto a disposición ocho nuevos ventiladores exclusivamente para pacientes COVID, permitiendo destrabar la presión que existía en cuanto a la disponibilidad de este vital elemento en pacientes con coronavirus en Punta Arenas. Hoy en día tenemos disponible ocho ventiladores mecánicos acá en el Hospital Clínico Magallanes, que son exclusivamente para ser utilizados con pacientes coronavirus. Esta es una situación bastante dinámica. Hoy en día tenemos ocho, ayer estábamos críticos, teníamos dos. Logramos conseguir más ventiladores con la red privada. Sin embargo, de verse nuevamente reducida la cantidad de ventiladores, Cabrera no descartó que solicitarán más, por ejemplo, a Puerto Natales y Porvenir. Afortunadamente no hemos necesitado tener que traernos ventiladores desde Porvenir o desde Natales, pero no se descarta en lo absoluto la posibilidad de tener que traerlos en los próximos días. Por supuesto, tanto Porvenir como Natales como Puerto Williams y todos los sectores que hay dentro de la región de Magallanes tienen la disponibilidad y por supuesto la disposición de nosotros para atender a los pacientes críticos que pudieran darse no solamente los coronavirus, sino que por otro motivo y si es necesario trasladarlos a la región, perdón, a Punta Arenas, se va a hacer para tratar de mitigar cualquier patología que pudieran tener. Paralelamente, Cabrera se refirió al aumento de contagios en funcionarios de la red de salud, número que preocupa, puesto que de 67 funcionarios en cuarentena informados el jueves pasado, este sábado aumentó a 91 y de 27 casos positivos COVID, este se elevó a 47. Dos de esos casos confirmados están graves. ¡Gracias por ver!